... Bueno, estamos con Jorge Cordon para Ferrohuega. Jorge, un punto que vale. Sí, sí, por supuesto. Después de cuatro partidos habitantes sin sumar, al menos sumar un punto nos viene bien para levantar el ánimo también. ¿Qué análisis haces del partido? Me parece que no entramos bien, nos costó un poco el primer tiempo, no encontramos los espacios sobre el final, después ya nos acomodamos y bueno, el segundo tiempo me parece que lo fuimos a buscar hasta que encontramos el empate, después con la expulsión del perro se nos complicó de vuelta, pero bueno, me parece que fue un segundo tiempo favorable para nosotros. Le diste la oportunidad a Marcelo de Cataje, ¿cómo lo viste a Miño? Muy bien, muy bien, Marcelo está muy bien, entrena bien, está preparado, yo siempre dije que son los mejores arqueroes de la categoría, o sea que en eso estoy tranquilo, porque cualquiera de los dos de Cataje sé que estoy cubierto. Y te consulto por otros dos nombres puntuales, salió Alvarado en el entretiempo, ¿cómo está? ¿Si tuvo alguna molestia? Sí, tuvo una molestia en el posterior y preferimos no arriesgar. Y Moreira, porque en la semana lo vimos que ya estuvo trabajando bien, pero hoy quedó afuera de los concentrados, ¿cómo está? ¿Qué planes tenés con él? Bueno, está bien, está entrenando con el grupo, está entrenando normalmente, así que bueno, ya estamos para posiblemente el próximo partido forma de parte de la nómina. Muchas gracias. De nada.